¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado? ¿Has quedado ahí en la cabeza? ¿Por ahí hay? Sí, bueno, a mí me ha encantado tu intervención porque me parece que has explicado clarísimamente el tema del estereotipo y bueno, fabuloso, te felicito. Y hay dos cosas que me han quedado inundosas. Hace que lo de un momento he tenido la palabra infantilismo y me ha dado la sensación que te referías a que el hecho de cuando una bailadora, una mujer en concreto, habla, está hablando en representación de ese colectivo. Y ahí has mencionado la palabra infantilismo y no entiendo, seguramente no lo he entendido. No, me refiero a que infantilismo se utiliza como un término de crítica por parte, en este caso, de la presa especializada. Utiliza el infantilismo como una crítica negativa, diciendo que la mujer, en este caso la simbolina, utiliza sus temas, utiliza el embarazo, que es algo muy personal, para hacer un espectáculo. Y eso es infantil, lo tachan de infantilismo. En ese sentido, es infantilismo. Y también por matizar, por mi caso también en el flamenco, en el otro lado, le puedo decir que como crítica o periodista especializada en flamenco, la mirada que se tiene sobre nosotras es completamente en este sentido. O sea, yo he notado un cambio fundamental en el trato de muchos compañeros hacia mí cuando empieza a tener autoridad o cuando empieza a tener cierta voz. Es decir, mientras es la niña, la chica, la que empieza o la tal, no pasa nada. Puedes estar compartiendo un foro y hablar de igual a igual, aunque nunca de mañana te den en cuenta. Pero si ya empieza a tener cierto peso, y creo que eso lo podemos compartir muchas de las compañeras que están aquí, si empieza a tener cierto peso o cierta relevancia, o encuentras en el público el respaldo que a la gente te lo termina cediendo, el respaldo que tiene lo que dices, entonces ya cambia completamente la mirada. Creo que eso también he introducido yo de la infantilización por la que... Esto mismo lo dijo Silvia Cruz, exactamente igual que tú lo has dicho, exactamente igual, con las mismas palabras, lo dijo en una conferencia que yo di en Barcelona en el Dorado, la anterior a esta, diríamos, sin tanto desarrollo, pero dijo exactamente eso. Que se había encontrado en social de género en general, etc., con una... diciéndole a la niña, la... o sea, porque era mujer. Nunca se ha estado dando el mismo nivel que al resto de... Exacto. Exactamente lo mismo. Sí, perdón. Sí, ¿qué más? La segunda cosa es que eran dos cosas. El segundo tema que yo me planteo ahora mismo, pues concretamente, estás hablando del baile, pero ahora refirimos, por ejemplo, al campo del cante, por ejemplo. Del cante, del baile, de la guitarra, bueno, sobre todo del cante y del baile. Bueno, estos poderes que, digamos, que de alguna manera hacen que los artistas, las artistas, las mujeres, los hombres, sean de una determinada manera, no pueden también en un momento determinado influir para que estas personas que quieren hacer otra cosa, al final les convenga hacerlo de esa otra manera, con eso se forran. Me estoy refiriendo concretamente al tema de Rosalía. Sabíamos que todos nos salieron. Entonces, ¿qué ocurre? De alguna manera, las personas que quieren hacer otra cosa, no, de alguna manera están también, digamos, aprovechando la gallina de oro, determinados poderes mácticos. El baile también me preguntan por Rosalía. Yo, Rosalía, no voy a entrar. Rosalía, dos años atrás. No, me refiero a Rosalía como algo rompedor. El cante, la diferencia, Manuel Valle, es que el cante no el cuerpo. Es la voz. Quiero decir, el cantador o la cantadora, se manifiestan su género, o sea, su producción artística, es por medio de los instrumentos, la voz. Entonces, al no haber cuerpo, hay una codificación, al no haber movimiento, al no haber cuerpo, o sea, hay un cuerpo físico que a veces, pero ese cuerpo, al no adoptar una forma, ni una forma de movimiento, ni una forma estética determinada, hay mucha menos limitación. Aunque la hay, porque, por ejemplo, Maite Martín, toda la vida ha salido a cantar vestida de hombre. A Maite Martín no la han dejado trabajar en tablados de Barcelona porque iba vestida de hombre, por ejemplo. Y en muchas peñas se ha encontrado, en peñas que no la dejaban, que no la dejaban cantar, que no la dejaban sus años. Es decir, existe esta cosa del género, existe en todo, pero la diferencia con el baile es que hay un cuerpo manifestándose en movimiento y adquiriendo una serie de codificaciones que vienen dadas por fuera que el cante no tiene. Que no tiene tanto. Es decir, sí que tiene, por ejemplo, el tipo de voz, voz femenina, voz masculina, voz raína, voz nota, etc. Pero bueno, ese es otro tema también, la verdad, incluso. Un momentito, la cantadora, la cantadora también tiene cuerpo, ¿no? Sí, claro, el cante tiene cuerpo. Sí, sobre todo, la mujer también chota sus manos. Sí. Y el sentimiento lo lleva mucho también al cuerpo, ¿no? Sí, pero si tú te das cuenta, la gesticulación del cante es muy parecida en tanto en hombres cantadores y en mujeres cantadoras. Es muy parecida. No hay una delimitación tan clara del género en el cante, en la gesticulación del cante y en el cuerpo del cantador y la cantadora no es tan clara como en el baile, no está tan definida. Y sobre todo, y muy importante, no hay una mirada externa que busca una complacencia. Es decir, está claro que una mujer hermosa en el escenario está complaciendo a una mirada masculina del público. O sea, mujeres asombros. No quiero ser una mirada de hombre, quiero ser una mirada masculina. Eso hay una estética, hay una forma, hay una forma de moverse. Como hemos visto antes, seducción, coqueteo, no sé qué, la misma mirada que yo decía. Cuando eres así, tienes la mitad del pez joven mío, ya casi ni tienes que bailar. ¿Vale? Entonces, eso en el baile está codificado de una manera que en el cante no está codificado de la misma manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mucha, se esticula, como tú dices, pero no desarrolla un código de movimiento, como en el baile. ¿En el baile? ¿En el baile? ¿En la mitad de ese curso? Aunque sí, sí, miramos por otro lado, sí que es cierto, eso también ha dicho el baile, por supuesto, que se asimone una mejor institución de determinados palos. En el cante o en el baile a las mujeres, a los hombres otros, o sea, una mujer como que se le tiene que dar mismo a cantar por tangos o por alegría, que por seguida, ¿no? Desde su inicio, el flamengo ha sido binario. Es decir, desde su inicio hay dos fuerzas en oposición, que pueden ser el cuerpo de un cuerpo de mujer, lo masculino y lo femenino, lo frío y el calor, la voz rota y la voz varina, lo vertical, lo estructural, lo espiral, lo redondo, tenemos a escudero, ¿no? Con todo su recalgo. Es decir, siempre hay dos fuerzas en oposición que están adjudicadas a un género. O también a lo gitano, es decir, todo eso existe. Lo que está ocurriendo hoy en día es que esos límites se están rompiendo, difuminando, saltando en los dos, no sé bien cómo definirlo como quieras, pero ya esa codificación está desapareciendo. Eso de que una mujer canta y uno se quedó mejor que el hombre tarde, la voz tan tiene una voz rota, canta mejor por soledad por pulverías que por guajira. Eso ya hay gente que se está cargando de eso, gracias a Dios. Pero hay que aceptar, dentro de la herencia y de la tradición que todos amamos y aceptamos, que esos códigos existen y que va a haber siempre una lucha de, como siempre, otra vez lo binario, de las fuerzas, llamémoslo puristas, o como queramos llamarlo, que piensan que si tú rompes o subviertes esos códigos, te estás cargando el flamenco, realmente estás destruyendo el flamenco, en vez de que estás ampliándolo, estás transformándolo, estás subvirtiéndolo, estás haciendo revolucionar, o simplemente estás inventando otra cosa. Yo tuve una gran bronca en la Bienal, ¿en la Bienal fue? En la Bienal, en el teatro de una estanza, con un hombre, cuando terminó el espectáculo de Calle del Cielo, con un hombre que se puso a habilitar cuando acabó el espectáculo, ¡esto no es flamenco! En medio del espacio de butacas, cuando acababa el espectáculo. Y yo me indigné tanto, no, perdón, con Grito Pela, con Calle del Cielo, con Grito Pela, en el que Rocío está embarazada. Yo me indigné tanto que me di la vuelta y empecé a brincar en el IBAE. Porque me parece la jaca de respeto tan grande, después de tener el tango, tú casi te vas, y si no te gusta, te vas a la mitad. Pero se puso a chillar y yo le empecé a brincar a él, no pusimos la duda brincar ahí en medio, que me acuerdo que en mis andes oíamos gritar en el estudio, sí, porque le quería pegar realmente, porque no podía saltar y la butaca, pero era como, ¿qué es flamenco? ¿qué es flamenco? Y si no es flamenco para usted, pues usted se va. Pero, ¿por qué quién no sabrás de poder defender el islamenco? Pero Belén, me extraña mi disposición. Ah, sí. Porque también, tan transgresora como eres, como te invitas, la persona se expresa de esa forma. Cuando en el escenario ya está expresado y ya... Sí, pero no en el parque de montagas. En la callarera, ¿sabes? Claro. No hay esa expresión. Pero me ven más referida. Tú te vas. ¿Cómo te choca esa expresión? No, no, no. Cuando la expresión que estás viendo... No, me parece genial que la gente diga que es flamenco. Lo saben que es lo que quieran. A mí me da igual que decir. A mí me dicen que yo no hago flamenco y me encanta. No es eso. Es el sitio en donde eligió este hombre. El poder que él se dio a sí mismo. El poder que él se dio a sí mismo. Porque se dan muchos artistas y muchos públicos, muchos... O sea, es el poder de decir, no, yo me erijo en el defensor de la pobreza y entonces tengo el poder de un político al educar, que es una pena, de una maestranza, ponerme a gritar sin respetar ni al público ni a buscar esas grandes educaciones. Pero por supuesto, no hay que decir. A ver, estoy observando que se está produciendo en la actualidad lo que es una revolución del flamenco. Y que en esta revolución del flamenco la mujer está teniendo mucho que decir porque va a unísono. Se están buscando nuevas formas y parece ser que lo que está escandalizado o lo que está provocando cada más crítica y demás son los papeles de la mujer. En el caso, el de la propia Rosalía que ha levantado tantos temas. Entonces, era eso. Si piensas que sí, que la mujer está teniendo ese papel tan importante. No el género, porque estamos rompiendo a la vez y que si el hombre en esta transformación del flamenco en el baile, que es donde yo veo que parece ser que es el que está banderando, ¿el hombre está igual? ¿Los hombres están provocando igual? ¿Que la mujer está rompiendo igual? Sí, están, están, están. Hay, hay, ahora mire, está Irán y Balbán, está Amelieñán, está Daniel Doña, está Fernando López, está Porfiménez, ahí, y se me olvidan... ¿Qué más? Marín. Andrés Marín. Claro, antes hay que saber menos de todo el género, pero obviamente es una revolución. Y van con vosotras, ¿no? Con las mujeres, con las mujeres. Claro, o sea, que hay hombres, hay hombres cuestionando el género y cuestionando sus cuerpos de hombre, en relación a su género, en relación a su amigo. ¿La perspectiva es buena o no? Existen. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que la reacción negativa, el ataque, como he dicho antes, la penalización, que es una palabra que me encanta, la penalización es mucho más dura sobre la mujer que sobre la mujer. Es mucho más dura. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Hay un arquetipo de la mujer, de... No, perdón. Hay un arquetipo de lo femenino, idealizado, que es el que se quiere ver en el escenario. Y hay mucha, mucha resistencia a dejar de ver, pero vamos, en el escenario, culturalmente, en todo. Lo femenino es la belleza, lo de debilarse las axillas, por ejemplo. Todos hemos leído esta noticia que decía las políticas feas y no sé qué, ¿no? ¿Os acordáis de esa noticia? O sea, que si tú eres política, tienes que ir, tienes que ser guapísima, inmaquilladísima, peinadísima, corta contra, en chaqueta, inmaquillada, obviamente, o sea, tú no puedes, y el pelo de las axillas de Isini, y el pelo... O sea, quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que se cumpla el arquetipo de lo femenino, porque hay, y esto sería muy amplio de contar, está la madre nutridora, porque hay una parte de lo femenino que es la madre luminosa, y la madre oscura, y la madre oscura, nadie la tiene. ¿Ok? Entonces, el flamenco se basa en un arquetipo de la madre. Puede ser la virgen, puede ser la madre, o puede ser la puta. Quiero decir, da igual, en sus tres vertientes, pero las tres son aceptadas en el flamenco. Más la puta, quiero decir, es mucho más, es una mujer erotizada, en el flamenco es mucho más aceptada que una mujer como Rocío Molina que se desnuda. Y desnudarse puede ser muy erótico, pero obviamente, no es aceptado porque no está erotizando a la mirada masculina, está desde su propio cuerpo, es su propia dirección. ¿Ok? Entonces, esto sería muy amplio, pero esta madre luminosa, esta madre, esta virgen, madre, esposa, que todos conocemos, ¿no? En nuestra cultura mediterránea, esta madre-esposa, es lo que los críticos quieren ver, es lo que se apoya, y es lo que se quiere ver en el escenario. Y todo lo que sea, en contra de eso, o toda la otra cara de la moneda, toda la madre oscura, todo lo oscuro de la mujer, en donde hay muchísimo poder, eso no se quiere ver, y no se quiere aceptar. Y va a haber una crítica siempre a esto. Pero también eso está cambiando. Está cambiando la crítica, se está cambiando. No, 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 este también está cambiando. Yo me daba cuenta, o sea, estamos hablando ahora sobre la belleza que es la que vivía la moneda, pero nunca, yo me daba cuenta que nunca leía, mientras que era súper frecuente decir lo que lleva puesto o no un artista sobre el escenario, lo guapa que iba, nunca jamás lo he leído sobre los nombres, por ejemplo. Y claro, ya no había tantas mujeres que escribieran, por lo cual, pues no se decía directamente. ¿Cómo le escuchas todas las preguntas? Hay dos preguntas, sí. Referente a su último que ha dicho, ¿qué pensarías tú que pasaría si cualquiera de los bailadores que saliera del mundo bailando? Andrés Marín, sería penalizado igual, menos, más, y menos. Yo no he leído ninguna crítica en donde a Andrés Marín en la última vena se le critique como si se le ha criptado a Rosario. No sé, pero no. Es como el el foco, el foco, el el pecho de la vivienda, el foco en un hombre no está ahí. De hecho, he leído críticas en donde ni se menciona, que se menciona, ni se menciona. Y otra cosa que quería decir, referente a lo que has dicho tú antes, que para mí, yo creo que son otros problemas que hay. Lo que has dicho antes, cuando has terminado tu intervención, que dices, que yo no puedes salir a bailar por soleado, pero a mí, es que decir algo más, tiene que decir. ¿No crees que los espectáculos de baile se han convertido, gracias a eso, a que lo que menos, parece que lo que menos importa es el baile en sí, sino toda la parte infernal que lleva el baile. Sí. Vale. Esto, hablando de lo que hablábamos antes de esta estructura de tomar y formar como un campo y de la estructura de estos agentes, ¿quién ha obligado a que los intérpretes hagan espectáculos de una hora y cuarto, hora y media, con escenografía, con formato grande, es decir, formato grande significa dos cantadores, dos guitarristas, no sé qué, no sé cuánto, con un vestuario, con un de lo que vale espectáculo, es decir, con una historia. ¿Quién ha obligado a las instituciones? La Bienal de Jerez, la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, la Antigua Agencia, el Instituto de Tercamigo, educación, etcétera. Es decir, todas estas entidades de poder son los que han obligado porque tienen que mantener una industria, del flamenco que mueve muchísimo dinero. Entonces necesitan espectáculos con una duración, necesitan espectáculos, tal, 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 tal. Pero toda la vida todos conocemos que el buito bailaba por soleá y no bailaba por nada más. Y nadie le pedía que explicase lo que era su soleá. ¿Por qué? Porque su soleá era política en sí misma. Porque la paquera era política, cantando por bulgarías era política. ¿Por qué? Porque había todo un trasfondo político, cultural, social detrás de ese cuerpo, detrás de esa forma de cantar, detrás de esa estética. Había todo. El artista no tenía que explicarlo. Ya lo llevaba. Eso siempre ha existido. Parte de que los espectáculos ahora tengan menos baile no es por culpa de los intérpretes. Los intérpretes queremos bailar. Es lo que hacemos y lo que sabemos. No es que no tenga menos baile, sino que parece, parece, por lo menos a mí parece que el entorno y toda la pared que lleva alrededor, que la historia del hilo con el entorno, lo que sea, que parece que... Es que creo que tiene mucha relación con que ahora llegue Manuel Borqué a una crítica y dice que ha criticado todo menos baile. Es que claro, yo pienso, si tú pones delante o le das más importancia a... Porque claro, si sale bailando desnuda, yo... Es normal que la gente se fije más que el otro y si ofreces eso, no es posible que el que piques eso más que el baile lo ha utilizado. No, no hay desnuda. El desnudo que hace dura menos un minuto. Dura menos un minuto. Sí, bueno. Se le duro y se... Lo que pasa es que ya creo que es un extremo y llegar al extremo que vamos, que no se fija en eso se impide así. Debo quedar para mucho. Sí. Para que no hay... se hace nuevo el contenido que hay que la forma. Para que no hay... Para que no hay nada. Para que no hay nada. Para que no hay nada. 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 Esa voracidad que has comentado también, un poco oculta de las instituciones, de un espectáculo cada año, las compañías y demás, que recordar que Gades con la Carmen y Cristina Hoyos se llevaron, no sé si 10 o 15 años, pero eso también tiene que ver no solo con las instituciones, sino también con el tipo de sociedad receptora, que claro que ahora todo se consume mucho más rápido, ¿no? Sí. Porque tú actúas en San Pedro y se entera todo el mundo, entonces tienes que poner cosas nuevas a eso, por añadir eso. Y luego a lo que había comentado la señora, que no la conozco, sobre el tema de la muñeca y demás, que pensemos que no es solo en el flamenco, que es la última película de Tarantino, por hablar de algo muy mainstream, mientras que los actores protagonistas tienen 50 o 60 años, la actriz protagonista tiene 25, y eso nos lo ponemos con papá todos los días. Toda la mujer y todos los hombres, porque eso no está en el sector de la una, y no lo cuestionamos fuera de flamenco, lo estamos empezando a cuestionar algo, me parece genial que los intérpretes, los penséis, los penséis que en ahí, y hagáis activismo político y artístico, a ser posible, y nada, genial, felicitarte por todo. Gracias. ¿Qué más? ¿Hay más? ¿Quieres decir algo? Pues mira, si hay una última preguntita que podamos responder, porque se tiene que... Tenemos, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Hola, yo tengo tiempo. Ya me he preguntado. Sí, bueno, ese activismo tuyo político, o la decisión que has tomado, ¿no?, de comunicarme, ¿va a destinar fundamentalmente a las instituciones o también al público? Al público hay que educarlo. ¿El público está preparado, el público del flamenco está preparado para ver obstáculos tan rompedores? No estoy, no estoy de acuerdo en el público que educarlo tiene. Bueno. No estoy de acuerdo. Es que, no sé, el objetivo tuyo de, tu objetivo. Sí. De comunicar y de explicar. ¿Para qué? ¿Y a quién va a destinar? ¿Así? ¿Ahora? ¿Con esto o bailando? No, el intérprete, que hable, que cuente. Ah, vale. ¿A quién, para qué va a destinar? ¿Qué objetivo? Bueno, primero porque eso te hace analizar lo que tú estás bailando. Sí, eso es para el propio intérprete. Claro, o sea, primero te hace cuestionarte por qué estoy haciendo esto, para qué y cómo, ¿vale? ¿Qué consecuencias va a tener? Porque eso te da poder, o sea, primero, eso te incluye dentro de una estructura en donde es importante que tú te coloques. ¿Y dónde queda el público? El público, el consumidor, ¿dónde queda? No, el público es una de las entidades informadas. Por supuesto, el público es muy importante y el público tiene mucho poder. No estoy de acuerdo en que hay que educarle en el sentido de que, en mi experiencia, el público que no sabía lo que venía, es decir, donde yo no le he dicho lo que voy a hacer, donde no se le ha dicho, esto es para mí, usted es contemporáneo, ya lo vas a ver, tal, 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 y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Es el que más, el más receptivo. Yo no creo que la gente tenga que tener toda la información intelectualmente, sino simplemente sentarte a recibir un acto creativo, un acto artístico, físico, que está ocurriendo en la tercera, punto. Y quitarle todo. Entonces, porque muchas veces dentro del flamico queremos educar al público y lo que estamos haciendo es decirle lo que tiene que pensar. Eso es lo que está la palabra no se le da igual, pero que no se acostumbra al público a ver esto y que salen con las manos en la cabeza. En muchos lugares sí. Claro, pero salen con las manos, también hay que tener una responsabilidad, también para mí es, y esto es otro agente importante, es el manager. Cuando tú tienes un manager que te está programando, o un director de festival que te está programando, y en el programa de mano, ¿vale?, hablando del público informal, en el programa de mano, no pone lo que tú, quien tú eres y lo que tú vas a hacer, y viene un señor de la Peña, de no sé dónde, y viene y se mete a ver a Rocío Molina, es que ese señor no se ha leído ni el programa, ni sabe lo que va a ver, ni sabe que era Rocío Molina, él apaga una entrada y se piensa que va a ver a Manuela de Arrasco. Entonces, claro, si echar las manos a la cabeza, obviamente, porque eso no es a lo que él venía, ni ha pagado para ver eso. Pero eso no, la responsabilidad no la tiene el artista. La responsabilidad no tiene, o un cambiote de prensa, o la gente que tu YouTube manager, etc. Y el público, el público, el público tiene la responsabilidad de la educación y el respeto. Eso sí, hombre, pero no voy a hacer lo que quiera, poder reaccionarse a mí, si se te quieba la mano a la cabeza, me parece genial, si no la han buscado, la han analizado. Pero entonces no vayas, sobre todo, a ver eso. También estamos hablando de cosas muy extremas. Yo utilizo a Rocío Molina como el extremo, y a Manuela Carrasco como el otro extremo. O sea, que estamos hablando de cosas en el medio. Y luego otra cosa, yo no soy la única que estoy cuestionando, ni nada. O sea, que no soy pionera ni nada. Hay muchas mujeres bailadoras que están cuestionando, que están rompiendo códigos de género, estéticos, formales, de movimientos, etc. Muchas más. Lo que pasa es que no hablan, porque nadie las pide que hablen. A mí me han pedido que venga aquí a hablar, entonces yo os cuento esto. Pero Rocío Molina, por ejemplo, no habla, aunque ya está empezando. Olga Perice no habla, Vanessa Aibar no habla. Eva Lleva, buena, no habla. Cuando se le trae a este tipo de foro, a este tipo de gente, a Eva Lleva, buena, a Manuela Carrasco, a Salabar, a Tama, que son grandes artistas y que tienen su propio discurso, lo que se las pregunta, y ahí yo responsabilizo a quien organiza este tipo de cosas, y a quien organiza las ruedas de prensa, de Nath, de Jerez, de Amsterdam, etc. Lo que se la pregunta es, ¿qué espectáculo me traes? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuántos músicos llevas? ¿Y qué vestuario? ¿Y sacas bata? ¿Y qué significa? O sea, no se la pregunta, porque no hay un concepto, no hay una narrativa real. Y los periodistas lo saben, que esa bailadora realmente no sabe, no va a saber hablar de eso. Entonces le preguntan por cosas que sí sabe, es decir, sobre sí misma. Lo que va a hacer es el día ahí. Entonces yo creo que hay aquí como un acuerdo, yo creo que entre periodistas y artistas, de que los artistas hablen de más cosas que de nosotros mismos, y que los periodistas se atrevan, por ejemplo, a una señora, cuando me la veo un asco, pregúntanla, no sé, tú le preguntarías a una persona que no. No. El cliente te puede venir, ¿eh? Claro, y aquí vamos a preguntarle cosas. No, pero sí, un poco lo que hablamos antes, en este caso, sobre el cinema que estuve hablando, pues me lo he dado, pues seguramente es un testimonio, o sea, como testimonio artístico interesante, pero no le preguntarías nada más por cosas que les preguntan a ti, por ejemplo, porque directamente no he hecho esa reflexión, ni ese estudio que han hecho, y que por tanto, nunca pasó de... Claro, ahí hay como un... Yo creo que hay un link también que se puede ir rompiendo, de sí, de preguntarle a este tipo de mujeres bailadoras, bueno, aparte de su experiencia personal, de su vivencia, tú que piensas de... O sea, ¿qué es para ti lo femenino? ¿Y por qué? Tú eres femenina bailando, yo le preguntaré eso. Tú eres masculina, pero eres femenina. Ya, a partir de ahí, pues ella se cuestionaría que es femenino que es masculino. Bueno, obviamente te respondería desde su código, desde el código que ella tiene, que es el que tiene, pero sería interesante y yo creo que es importante, porque esto nos da poder. Yo voy a lo de siempre. Un crítico ahora mismo tiene más... ¿Cómo, perdón? Tiene más poder que un artista. Tiene más credibilidad que un artista. Porque se le da un poder intelectual, porque el conocimiento intelectual, como he dicho antes, es superior al conocimiento del cuerpo, al conocimiento experiencial del acto artístico que estás haciendo. Entonces, esto tiene que cambiar. Y los únicos que podemos cambiarlo son los intérpretes. Porque cuando un crítico se sienta contigo y ve que tú puedes respaldar tu teoría, puedes respaldar tu narrativa, puedes decir con pelos y señales, ¿Por qué tal, por qué cual, no solamente porque ah, es que en este espectáculo va a ir por soledad porque en el anterior va yo por alegría, así para no repetirme. No. Entonces, cuando eso se pueda hacer, tendremos el mismo poder de los críticos y tenemos el mismo poder de los flamencólogos. Cuando leamos el mismo libro que de los flamencólogos y sepamos, entonces tendremos el mismo poder y ya no nos pondrán ni ninguna idea ni nos puede decir no, no, tú baile cállate, que es lo que a mí me han dicho en otro de veces. Entonces, yo creo que eso es importante. Los críticos son independientes o están politizados. Todo está politizado. Es que también es un importante a la UD. Bueno, pues, vamos por ti. Sí, sobre todo, y es algo que... Más que una pregunta, Paco es de un instituto de la nueva existencia. Sí, de conozco. Tengo, igual que tenemos esta mañana a la otra vez. Que más que una pregunta, es una reflexión final. Yo a Belén hace muchos años que la conozco. Me ha sorprendido gratamente que darte la enhorabuena por el discurso que has traído aquí. Ha sido un discurso con voz. Lo que tú acabas de decir hoy aquí, llevas muchos años haciéndolo en un escenario. Entonces, esa es la forma de transgresión que es como intentar comunicar algo. Ahora le has dado forma de palabra. Eso va a hacer que llegue a un público muchísimo más estrecho. La capacidad de transgresión la tienes desde que naciste. Morente siempre decía, hay que transgredir, hay que probar, hay que hacer cosas nuevas, porque el flamenco está vivo, tú lo has dicho. Y terminar con una reflexión sobre el público. Tiene muchos poderes críticos. Tiene un poder impresionante, el artista como creador, evidentemente, dentro del arte. Pero hay que darle al público también un espacio muy importante y hay que hacerlo crítico. Tenemos que educar a las próximas generaciones en que sean siempre un público crítico, que sean capaces de salir de un espectáculo haciéndose preguntas. Todas han respecto al dicho. Y entonces llegué con el buen cambio. Darte la enhorabuena y ya sabes que te quiero un abrazo. Gracias. 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 Gracias.